A punta de champete y reggaetón se realizó en Barranquilla el segundo campeonato de barbería urbana. Los concursantes mostraron los nuevos look y diseños de corte masculino para la temporada de fin de año. En los cortes, últimamente el corte que se peinan a medio lado y los degradados que es lo que más se hacen últimamente. Estilos como tribales, rostros, fotos, realismo, todo, todo, todo. Lo que más me piden son los cortes degradados con figuras y diseño. De acuerdo a su diseño y estilo, la motilada tiene su valor. Sí, claro, dependiendo del diseño se está cobrando entre 30 mil, 40 mil, 10 mil. Pues para mí lo más chévere es ver cómo las personas que uno le realiza los trabajos se van satisfechos con las figuras, tribales y todas esas tendencias que están saliendo ahora. Eber Martínez es un barbero colombiano que lleva 10 años viviendo en Miami. Estuvo en Barranquilla participando en el segundo campeonato de barbería urbana. Aquí vinimos de Miami, yo y mi compañía, a ver el talento que tiene Colombia y también aprendemos de todo el mundo y también aprender y enseñar. En los barrios populares del sur de Barranquilla se siente con mayor fuerza esta moda juvenil urbana. En el sur, los barrios del sur que es galán, rebolo. Para acá abajo, porque para allá arriba no, muy poco. Pues para el norte de Barranquilla muy poco. Pues por mi hermano he cortado el cabello a Maluma, algunos jugadores del Junior y cantantes de la champeta que están pegados como Twister. Power Estilo lleva 17 años cortando cabellos. Dice que los fines de semana son los mejores días de la barbería urbana. A gente que siempre le gusta estar bien mutilado para los eventos, para las fiestas, para la rumba. El jueves, el viernes, el sábado, el domingo, eso anda muy bien. Gilberto del Gans, Noticiero Televista.